... El otro día vino al Banco Nacional y les decía por qué no sacaban las mesas y decían que desde la MUNI le estaban dando propiedades, que lo habían pedido, que no lo hiciste el Banco Nacional. Y es un bar clásico, es parte del patrimonio. Pero en este primer caso, lo que yo haría, como es un experimento, les digo ya, dos meses gratis, salgan todos dos meses gratis. Y al tercer mes, si les va bien, un porcentaje de eso, es el impuesto que van a pagar. ¿Concar los permisos para morir en la calle? ¿Y si la municipalidad tiene una política de recuperar el espacio para todos, podría alcanzar ese puente de ingresos y agarrarla por otro lado? Sí, pero en este caso, poner cafeterías aquí, le da otro valor, la crema. ¿Refiere a los tajos de sanariedad, para poner aquí en la calle? Sí, pero también hay que quemar. Lo que me da como... No sé, es la parte horizontal donde la gente se sienta, que no tiene pendiente. Cuando se moje, el agua se va a poner en el borde de atrás y va a pudrir. ¿Hace cuánto? Si pudiera tener un leve pendiente, el agua se va a poner hacia el... Claro, pero obviamente llevo un momento que yo voy a despedir. A ver, las sombreras. ¿Estás grabando video con los dos o por favor? Con los dos. Este es igual con los adoquines, es horrible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!